Para en las imprentas se filtró una escena de Leandro Díaz y no fui yo, consta que no fui yo, eso es tomado de una sala de edición, miren por qué les digo. Esa era Daniela Tapias y dicen que sería Matilde Lina, una gran musa, la primer amor de Leandro Díaz y esta música que escuchamos de Silvestre Dangón sería la entrada o el cabezote de la telenovela, que conste que yo no me lo inventé, ustedes, mis seguidores, me lo mandaron, porque igual yo estoy en Medellín y esto se edita en Bogotá. Entonces dale me gusta y sígueme para más adelantos, chismes y curiosidades de telenovelas. Soy Carlos Ochoa, hasta la próxima.